César Duarte Para Duarte Chihuahua es primero Bien conoce las luchas del campo Y los retos de la gran ciudad Ha cumplido como diputado Por eso queremos que vaya por más Más progreso para su Chihuahua Más impulso a su estado natal Lleva sierra y desierto en el alma Por eso es que Duarte no va a descansar Hoy regresa a su casa Ha cumplido Fue gran líder de los diputados Su talento triunfó Y hoy le pido que responda al clamor de su estado En Chihuahua el progreso se siente Y queremos seguir avanzando César Duarte Aquí está tu gente Tus paisanos te están esperando El trabajo constante es su lema La franqueza es su signo vital Y su orgullo es el ser de esta tierra Donde vibran belleza y parral Nuestra tierra es muy fértil y espera Lidera algo firmeza y visión Tanto en Juárez hermosa frontera Como en el centro y el sur Sí señor Las conciencias se están despertando A lo largo del estado entero Y por eso lo digo cantando Para Duarte Chihuahua es primero Para Duarte Chihuahua es primero Un saludo Un saludo